Vamos a estar realizando la primera expo, feria y venta de todos los centros de formación profesional de la provincia. Se va a realizar el 27 de noviembre en el predio del Consejo Provincial de Educación. La idea es que participe toda la gente que esté interesada en conocer toda la producción que hasta el momento llevan adelante los alumnos de los cursos que se desarrollan en los centros de formación profesional de toda la provincia. En la provincia tenemos 39 centros de formación profesional, de los cuales 5 tienen una orientación agropecuaria. Van a participar la mayoría de los centros, más de 25 centros vienen del interior también. Entonces, de alguna manera esto lo fuimos organizando junto a los directores, el equipo de la dirección y los directores de los centros de formación profesional y tratamos que todas las áreas estén representadas. El área agropecuaria, toda el área de construcciones, donde va a haber una demostración de todos los cursos, gas, electricidad, soldadura, el área de estética, también tenemos un curso de materno infantil. Bueno, todas las ofertas educativas que nuestros centros llevan adelante, poder mostrarlas. Aquellos que tienen productos, vitrofusión, toda el área de artesanía, el área de carpintería, hay centros del interior incluso que traen muebles que hacen los alumnos y que en sus lugares se están comercializando. Bueno, todo eso lo que queremos es mostrar que toda la sociedad y el público pueda ver lo que se hace, lo que desarrollan los docentes y que hoy por hoy en muchos casos termina siendo su fuente laboral. En la página del Consejo Provincial de Educación, en el área de formación profesional, permanentemente estamos actualizando todo lo que ofrece cada uno de los centros de capacitación. Cada uno de los centros, digo, y están las direcciones y demás, los interesados se pueden acercar, tanto a los lugares para hacer las inscripciones y saber la duración y si hay cupo, cómo se pueden inscribir para el año que viene también. Y por la página generalmente tienen mucha información.